Dos acciones de la encenaria para empatar. Ennis, Ennis, Ennis. Cuarto, que auténtica barbaridad. Tema, lo que le está manteniendo ahí a flote, al gran campo. Juego entre pibos. Lo han querido... Que lanzara de tres, tres. El Baco, ahí juega el belga... ¡Tapón! Taponazo, fíjate, fíjate. Dificultades en el pase, pero encuentra Jalifa Diopse. Martínez era proteger la pintura, que es lo que... Segunda opción, Baco. Ahí está Ennis, falta personal y vale. ¡Vaya carastón! He pegado el 2 más 1, intentando conectar al público en un momento.